En este pago del 13º mes, recomendamos a la comunidad en general que cuando van a utilizar medios de transporte públicos, tengan muy presente quienes se le acercan, con quienes están a sus alrededores, porque esto es lo que aprovechan los fascinerosos para el descuido suyo, pues su traer, su pertenencia, su cartera y demás. Policía Nacional de Panamá